Yo no quería amarte tanto y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto mas poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños y para mi nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor me equivoqué Porque me hiciste pelearme con la vida, vivir esta mentira que ya no se quien soy camino entre fracasos y escribo los zarpazos que me tira el dolor Quiero que vengas como única invitada a presenciarte cerca lo que quedo de mi y quiero que te quedes tan solo unos instantes quiero que veas mi fin Yo que te di todos mis sueños Y para mi nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor me equivoqué Porque me hiciste Porque me hiciste pelearme que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas Quiero que veas mi fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!